Como la mía, como la de tanta gente. Eran trenes que sabías cuando salían y nunca sabías cuando llegaban, si llegaban. En uno de esos trenes llegaron mis padres. Los demás lo tenéis delante. Y Víctor se ha estudiado unos temitas, que va a tocar el sábado. El viernes, de Diffor Bailey. El viernes va a tocar unos temas de Diffor Bailey. Van a repartir ferrocatiles en la entrada del concierto porque va a tocar una hora de armónica el solo. No, por eso, por favor. Un aplauso para el tema de Diffor Bailey. Un titulado Pan American Blues, porque él era de Clansville. Y los tres que pasaban la línea de Trenco. Por ahí era Llesville, Clansville, Pan American, Railroad. Y él dijo, pues voy a hacer un tema de esta línea, que se llama Pan American Blues, y lo voy a unir con otro tema suyo que se llama Fox Chase. que básicamente invita la famosa caza del forro, que no lo hemos hecho con el siglo XX. ¡Oh, por favor! Con un tipo de onda, y lo voy a unir con otro tema. ¡Lanc Bay y a un tramo! ¡Muy bien! Borobor 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde? ¿Aquí también? ¡No, no, no! ¡Os vais a librar! Vamos a tocar un tema que se llama World's Life Blues de Big Mac and Maryweather Nosotros demás ya de los cuarenta no conocemos nada Nos quedamos ahí ¿Hay música? Hay CDS, tío ¿Está Spotify? Este tema lo recordamos con gran cariño porque es un tema con una canción o sea, con una letra de mierda o sea, triste de cojones Él se lo dedicó a su ex y nosotros lo cantamos en un sitio en Barcelona y una parejita se puso a bailar y un niño, que entendemos que era el hijo de ellos se agarró a una pierna o sea, entiendo que de aquí salió un hijo de la canción esta y la letra, la verdad, es triste de cojones pero bueno, eso sí, eso sirvió para un ar órgano que salga un niño se llama World's Life Blues el blues de la vida triste pero bueno, hay quien baila con cualquier cosa que salga un niño que salga un niño ¡Gracias! 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 I'm going to work with my love. Thank you.